¡Seyma! Neslihan, ¿qué pasa? ¿Que no nos veríamos más tarde? Sé que estuviste mintiéndome, Seema. ¿Disculpa, qué? Ya sé toda la verdad sobre lo del robo. Tú le vendiste mi collar al joyero. No seas ridícula, Neslihan, no es cierto. Gulperi te lo dijo, ¿no? Ahora le vas a creer. No, cariño, el joyero me contó. ¿Qué crees que estás haciendo, Seema? Mira todo lo que provocaste con tus mentiras. Mi situación actual no es fácil. Y tú lo sabes mejor que todos. Lastimé a una familia, Seema. En serio, no puedo creerlo. Y yo estoy por divorciarme de mi esposo. Me vuelve loca solo la idea de que pueda perderlo. ¿En qué rayos estabas pensando, Seema? ¿Qué pasaría si Gulperi toca mi puerta o si el joyero le dice que fuiste tú? Haluk me dejará si se entera, ¿sabes eso? Lo hará, lo sé, lo hará. Sé que Gulperi le dirá a Kadir y ellos me demandarán. Por supuesto, Kadir nos va a dejar en la calle. Lo hará, Seema, lo hará. Cálmate, Neslihan. Porque si Kadir te llegara a poner una demanda, tu abogada seré yo. Mi identificación estaba en mi bolso. ¿Quiere mi número de identificación por escrito? Claro, pero será mejor que tramite su credencial cuanto antes. Porque sin su credencial, conseguir un trabajo será un problema. Solicitud de empleo. Tom, ¿me necesita algún otro documento? No. Te postularé como costurera y también como conserje. Muy bien. ¿Cree que encuentra empleo? Honestamente, con tus habilidades no sé. Porque dos de tres piden ser costureras y los trabajos más sencillos se ocupan rápido. Sé que todos los que vienen tienen sus problemas, pero estoy desesperada. Perdí mi trabajo y también mi casa. Mis hijos no tienen que comer. ¿Podría ayudarnos? Lamento su situación. Nunca cerramos. ¿Y qué piensan? Te ves muy bien. Tráeme las que elegí. Kazán, luz es genial. Ese es tu estilo, ¿eh? Dejen de burlarse de mí. Tome. Te agradezco. Él sospecha algo. ¿Y? Le daremos más detalles. Ni lo pienses. Pero Kazán no estará... Entiende que nuestro problema no es su conciencia. Secuestraremos a esa chica. ¿Comprendiste? Bien. Dicen que los lastimé. Pero sé que puedo hacer las paces con ellos. Puedo ver a Zidane porque siento que los necesito. Pero si Gulperi no se encuentra, entonces el señor Jacob sabrá. Cálmate, yo ya pensé en todo. Llamarás a la puerta y Bedrille saldrá. ¿Sí? ¿Lo harás? Mi pobre niña debe estar en cama. Se debe estar recuperando. Pero tendrás que sacarla. Porque así por fin estaremos juntas. Ay, pero qué hermoso vestido. Bedrille luciría muy bien con él. Creo que se lo compraré. ¿Ahora qué estás haciendo aquí? ¿No tienes casa? ¿Te interesa? ¿Zayma? ¿Qué te pasa? Nada interesante. Rayos. Necesito pensar. Te tienes que parar e ir a ducharte. Vas a trabajar. Zayma, déjame solo, ¿sí? Por favor. Te estoy hablando. Arriba, Armagán. Muévete. Escucha, si lo que quieres es enviarme a otra ridícula reunión, olvídalo. No iré. La reunión es ahora. ¿No sabías eso? Debes estar bromeando. Me hiciste que me doliera la cabeza. Armagán entiende. Estoy recontratándote. Regresé. La abogada Zayma Aydin le mostrará a todo el mundo lo bueno que es su trabajo. En especial a mi esposo. Y tú trabajarás conmigo. Vamos. Sube. ¿Hassan se fue? ¿En qué lugar lo dejaste? Yocan, deja de molestar. Entra. ¿En ese auto? Por supuesto. Cuídalo. ¿No conduciré? El chofer es más elegante. Es por eso. Adelante. Usa bien tus habilidades. Te veré en el lugar que te dije. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Te veré en el lugar que te viene. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si no eres capaz de hacerlo, lo vas a pagar, Fidán. Vamos. Andando. Cadero, oiga. ¿Dónde está Bedrille? ¿Qué fue lo que te estuve diciendo? Por favor, mantén la calma. No hay nadie. ¿Qué? ¿La desalmada mujer mandó a mi hija a la escuela? Es que no hay nadie. Se fueron, Cadero. Los echaron del departamento. Ellos tomaron todas sus cosas y tuvieron que irse ayer en la noche. ¿Hablas en serio? Me lo dijo un anciano ahí adentro. También dijo que nadie pudo evitar eso. ¿Y entonces a dónde se llevaron a mi hija? No, no, no. Llamada de mamá Cadero. Hola, tía. ¿Ahora qué ocurre? ¿Mi niña? Hola, amor. ¿Cómo estás? Escúchame. Vidán, Cerdar y yo estamos frente a tu casa. Me enteré que los echaron de aquí. ¿Es verdad? Así es. Nos echaron los vecinos. ¿Pero dónde estás ahora? Esa mujer no tiene ni en qué caer muerta. ¿Y a dónde los llevará? ¿Tienes hambre? ¿Tienes casa? ¿Quieres que tu mamá vaya por ustedes? Estoy bien. No necesitamos su dinero porque mamá está mejor y nos va a cuidar. Pero... Vine hasta aquí solo para salvarlos. Yo iba a sacrificarme. Yo soy tu madre. Tú debiste haberte sacrificado cuando más lo necesité. Una madre cuida a sus hijos siempre. Tú nunca te sacrificaste. No lo hiciste. Solo te fuiste. Pero mi madre me ama. Siempre va a defenderme. Hizo que metieran a Ali a la cárcel. Haría lo que fuera por verme bien y feliz. Incluso ella casi perdió la vida. Yo... Yo casi muero. Ese cuchillo casi atraviesa mi corazón. Yo... Yo no pude hacer que me escucharan y... Ellos no me escucharon. Solo me silenciaron nada más. Escucha. Estoy muy molesta. Por las cosas que dijiste y no dijiste. Y también por querer casarme con Ali. Yo... Yo nunca te perdonaré por lo que dijiste de mi mamá. Ni por las cosas horrendas que le dije a mi madre por culpa de todos ustedes. No vuelvas a llamarme. Y ya no nos busques jamás. Y perdón por esto. ¿Qué le pasa? Ay, amigos, qué bueno que vinieron. Gracias, Elena. Hola, bienvenida a la fiesta de Selene. Muchas gracias. Me llamo Artemis Aydin. Artemis... Sí. Pase, por favor. Honestamente, todo es a mi gusto. ¿Cómo estás, Artemis? Bien, ¿y tú? Bien, nos vemos. Mis papás lo hicieron. Por favor. Artemis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No creí que fueras a venir porque tu mamá nunca te deja salir. No, Selene. ¿Por qué crees que no iba a dejarme venir? Por cierto, te mandó a saludar. Dijo que felicidades. ¿Y cómo has estado? Ya sabes, ocupada. Deja que te dé este pequeño presente. Yo sola lo hice. Digo, lo envolví. Feliz cumpleaños. No es mucho, pero es difícil encontrar un presente para alguien que ya lo tiene todo. Estos audífonos son muy hermosos. Muy hermosos, de verdad. Gracias, los guardaré, amiga. No tienes que agradecerlo. Eso es solo un pequeño presente. Creo que iré por algo de beber porque veo que estás algo ocupada. Sí, adiós. ¿Qué les estaba diciendo? Sonríe. Eres una tonta, ¿ya? Gracias. Señora Aiten, ya terminé. ¿Qué hago con esto? Guárdalos en el estante que está ahí detrás. ¿Gulperi? ¿Cómo estás? Muy bien, ven. Siéntate conmigo. ¿Estás bien? Sí. Una pequeña operación, nada grave. Mejorate pronto. ¿Cómo me encontraste? Fui al banco, pregunté por ti y me dieron tu dirección. Ajá. Vine a pedirte que me des empleo. Después de renunciar al banco, tuve que vender todo lo que poseía. Mi hermana y yo abrimos este lugar. Las dos dependemos del local y si aceptamos a alguien más, no habrá nada de ganancias. Ahora mis tres hijos ya están conmigo. Eso es vida. Te alegran al mismo tiempo que te dan un puñetazo. Si no encuentro trabajo pronto, los niños y yo terminaremos en las calles. Ay, Tente, lo suplico. De verdad, necesito trabajar. No te decepcionaré. Haré todo lo que quieras e incluso haré aún más. Pero por favor. Hola, bienvenido a la fiesta de Selen. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Me podría dar su nombre? Por supuesto, sí. ¿Pero por qué? Tengo que revisarlo. ¿Me lo daría? Está bien, claro. Sí, soy Hassan Taskin. Hassan Taskin. Aguarde. Espere, me estoy buscando. ¿Hassan Taskin? No lo encuentro. Oigan, ¿algún problema? Denme un segundo. Sí, Hassan Taskin. Bienvenido, pase por favor. Está bien. Con permiso, gracias. Diviértase. Corre. Por favor. Mi hija. ¡Hassan, qué alegría! Eres la única persona que quería encontrarme en esta fiesta. ¡Ay, qué suerte tengo! Lo digo de verdad. Pekas, está bien. Tranquilízate. No es nada especial. Tú y yo siempre nos vemos. No seas tan eufórica. Sí, ya sé. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Tú te infiltraste a la fiesta? ¿O Selen te invitó? La verdad no me conoce, pero a mí me encantaría conocerla. ¿No quieres presentarnos? ¿Eh? Favor de amigos. Discúlpame si te molesté, Aiden. Te deseo suerte con tu negocio. ¿Gulperi? Mira, no puedo pagarte una gran cantidad, así que tendrás que arreglártelas. Podemos hablar después. Cuando crezcamos, dividiremos las propinas. ¿Sí aceptas? Acepto. Con gusto. El destino nos reunió otra vez. No olvidaré tu amabilidad. Voy a esforzarme, te lo juro. ¿Segura que estás en condiciones? Hay que apilar unos estantes y también pintar. Aiden, sé muy bien lo buena persona que eres conmigo. Si fueras otra clase de persona, ni siquiera me considerarías. Muchas gracias, Aiden. Es que no lo entiendo. Si viniste a la fiesta de una extraña, es porque te interesa, obviamente. ¿Qué es lo que intentas, Hassan? A ver, bella, hermosa, eres una buena amiga. Pero hablas demasiado, ¿lo sabías? ¿Vas a presentarme a esa chica o voy a tener que ir yo? Pero después no vayas a decir que no te lo advertí, porque Selena es todo un problema. ¿Qué? ¿Acaso está loca? Es una malcriada y también es muy prepotente. Dudo mucho que sea tu tipo. Ah, así que me conoces muy bien, ¿eh? ¿Por qué no entiendes, Hassan? No es tu tipo. Y, además, ¿por qué te empezó a interesar tanto Selena? Pues me impactó. Y es su fiesta. Debo felicitarla antes de que me vaya. ¿No crees? Ya, está bien. Vamos. Oye, Selena, ¿puedes venir? Es Hassan. Él es mi amigo nuevo del vecindario. Hace muy poco tiempo nos conocimos. Bienvenido. Mucho gusto. Guau, Artemis. Viniste con tu cita. No lo descuides. ¿Con su cita? Qué horror. Somos amigos. ¿Verdad? Y supongo que podríamos empezar a conocernos. Claro. Suena genial. Mucho gusto. Un placer. Aunque personalmente estoy mucho más encantado de conocer a una mujer como tú. En serio, te lo agradezco mucho. De nada, nos vemos pronto. Hola, señora Neslihan. ¿Qué ocurre? Gulperi. Soy la abogada Oslem. Neslihan pensó sobre su conducta y dice que te quiere ofrecer una disculpa. Queremos disculparnos. Yo no tengo nada que hablar con ustedes, señora Oslem. Ven al departamento porque Neslihan tiene un trato que ofrecerte. La oferta te va a gustar. ¿Qué dicen? No comprendo. Ven a beber. En el café Tepsi. Hablaremos cuando llegues. Está bien. Pero la verdad, ahora me encuentro como a una hora de ese lugar. Sí, no hay problema. Entiendo. Te esperamos. Ya viene. Dame dos minutos con ella y la convenceré. Espero. Si estás planeando otra coartada, por favor, no me incluyas a mí. O Kadir se va a enterar de todo, Seyma. No me digas que sigues enfadada. Relájate. Lo resolveré. De Gulperi me encargo yo. Muy bien, te estaré vigilando. Está bien, nos vemos. Mamá. Mamá. Papá. Papá, ayuda. Papá. Papá, se fueron mis hijos. Se fueron. Oye, hija, ¿qué pasó? Zerdar. ¿A dónde rayos se fueron? Paga. Kader compró presentes para los niños. Fuimos a verlos, pero no estaban. Ay, papá, echaron a mis niños, papá. Los dejaron sin un techo, sin dónde dormir. Los echaron a la calle. Fuimos de puerta en puerta y nadie sabe dónde fueron. Ay. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién sabe en qué lugar estarán viviendo nuestros nietos, Jakub, eh? Esa mujer está sola en la vida y no tiene trabajo. Tampoco tiene dinero, Jakub. Ay, ay. Los hijos de Yuppa estarán en la calle. Tenemos que ayudar a nuestros nietos. Porque no se muere esa tal Gulperi. Y así nos regala un poco de paz. Suficiente. Silencio. Ya, dejen de gritar. Ustedes no me dejan pensar. Zerdar, tú regresa ahí y ve si encuentras algo. Al menos alguien debe saber a qué escuela asisten. Encuéntrala a mis nietos y tráelos ya. Papá, yo también voy. Zerdar. ¿De verdad vas a traer a los niños? No lo hagas. Porque ahora están con su madre. Fidan, no lo voy a hacer. Porque sé lo que estas personas han estado haciendo. Solo conduciré, pero no los voy a traer. Zerdar, si llegas a ver a Gulperi, dale esto. A ella le hace falta. Está bien, pero cálmate. No te preocupes. Le daré algo de dinero también. Sé que eso le ayudará. A ver, enséñame. Qué divertido. Oiga, no interrumpo. Selen, ¿no nos vas a presentar? Claro. Erdem Hassan. Erdem es mi amigo. Es de la escuela. Así es. Nosotros nos conocemos desde niños. No, ¿en serio? Obvio. Excelente. Es como tener un hermano. Eso es increíble. Oye, tendré que llevarme a Selen un rato. Porque quiero hablar con ella sobre algo. Sí, no te molesta. Debiste preguntarle antes a Selen. ¿De verdad? Debí hacerlo. Bienvenido, Kadir. Hola. Zabet. Suéltalo. Vamos a zarpar. Está bien, amigo. ¿Puedo acompañarte? No, quiero estar solo. Capitán, buen viaje. ắcactupe. ¿Por qué? Me preguntarle a Selenai. Eres bastante confiado. ¿Qué quieres decir? No comprendo. Es riesgoso. No debí venir contigo. Debí quedarme con Erdem. ¿Por qué? Porque él es tu mejor amigo. Déjame adivinar. A Erdem, toda la vida tú le has gustado. Supongo que también lo notas. Y por eso siempre está contigo. ¿No es así? Tenía que hacer algo para quitártelo de encima. Agradeceme. Sí, pero ¿no te parece un poco rudo? Póntelo. Te agradezco. De nada. Escuché esto. Lo bueno llega de pronto y no te hace esperar. Y así te conocí. ¿No es casualidad? Es bueno y repentino. Y mira, aquí estamos. Tú decidiste. Yo no. ¿Quieres bailar conmigo? Sería muy especial. Aunque no sé bailar, por ti lo puedo intentar. No importa. Nunca me ha gustado bailar. Estoy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Perdone, camarero! Se le embosolir. Aviso. Está bien. Ay, gracias. Dime. Jefe, la chica ya está saliendo. Muy bien. Ay, gracias. No no es nada más. No es nada más. No es nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Hassan. ¿No dijiste que tienes que irte ya? Anda. Pecas. Bien, ya voy. Hablamos después. Ay, pequeña. Estás muy enamorada. ¿Qué más da si lo estoy? ¿Por qué él no me quiere ya? Lo sé. Además, si Selena está cerca, creo que nadie se fijaría en mí. Ay, hombres. Todos son iguales. ¿Artemis? Artemis, ya. Anímate, ¿quieres? Pide un café si quieres. No, gracias. Tengo que ir con mis hijos. Dijo que la señora Neslihan estaría aquí. Vino, pero tuvo que atender algo urgente. Está bien, de todos modos, quiero hablar contigo. Ya hablé con usted antes, abogada. Muy bien, sé que estás molesta. Y tienes razón. Trabajé duro por tu situación. Y voy a ser sincera. Discutí con Neslihan. De no ser por mí, tu hija estaría en prisión. Tú lo sabes. Esa es la verdad. Es lo que pude conseguir para ti. No habrán más represalias. Solo si tú aceptas mi oferta. Neslihan me contó que no declararía contra tu hija. Y les dijo a los vecinos que no lo hagan. Y yo hasta te encontré un empleo en Izmit. Te darán un lugar para ti y tus hijos, si así deseas. Aparte, tendrás un seguro social y un excelente sueldo. Cerca hay muy buenas escuelas para tus hijos. No lo comprendo. ¿Qué planean? ¿Por qué están haciéndome esto? ¿Qué es lo que no entiendes, Gulperi? Te estoy regalando una nueva gran vida. A solas con tus hijos. Y muy lejos de los rumores. Con sueldo abundante. Ya acéptalo. Si no, tus hijos y tú en Estambul no lo lograrán. Lo mejor es que se vayan. Bienvenido, señor Kadir. Gracias. ¿Quiere que llone su auto? No, me vine caminando. La señora Seyma entró hace poco. Entiendo. Es una ciudad nueva. No puedo llevar a mis hijos a otra ciudad. Apenas se están acostumbrando a Estambul. Los niños se adaptan rápido a los cambios. Y este es un muy buen empleo. Piensa y acéptalo. ¿Cuál es tu problema? No entiendo. Mis hijos se están adaptando a vivir en Estambul. Bedrille entró al equipo de voleibol. Ganadora ir al colegio. Hassan acaba de hacer nuevos amigos. No puedo simplemente decirles otra vez nos mudamos, hijos. No puedo decirles. Te amo. Me llamo. Me llamo. Apenas. 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 ¿Qué ocurre? Hazán, no, detente, Hazán. Déjame. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Por qué la encerraron aquí? ¡Me lo prometiste, imbécil! ¡Me lo prometiste, me dijiste que no lo harías! Metan a la chica. No, 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 no. ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! Sejid, no lo hagas. ¡No la lastimen! ¡Que la sueltes! ¡Libérala! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Esperen! ¡Suélteme! Quítenlo de aquí, átenlo. Wulperi, piensa. Esta es la ciudad más cara del mundo. Debes pensarlo. ¿Crees que con lo que has logrado vas a darle un futuro a tus hijos? ¿Cómo irán a la escuela? ¿Qué harán? Piensa claro. Prevé. Piensa en el futuro. Una oferta así no se volverá a repetir. Créeme. ¿Kadir? ¿Qué es lo que están haciendo? Seyma, dime cómo se conocen. Es la señora Oslem. Te conté que una abogada me contactó en la comisaría. Resulta que es la abogada del edificio. También es abogada de la señora Neslihan. Dijo que quería darme un consejo. Señora Oslem. ¿Es así? ¿Abogada? ¿Se conocen ustedes dos? Es correcto. Claro que la conozco. No comprendo. Nos engañaron, Gulperi. Te hizo creer que se llama Oslem. Esta mujer y yo somos esposos. Niñas. Un Ash심. Así me ejercito. Es laadtame, cubrima. Incluso. Tod. обыい nos. Podemos. Estamos acercamos. Nos vemos. Vamos. Todos. nos. Eres tantos. Touretisco. Adenar. Gracias por ver el video.